La fe de Carlo Acutis A pesar de su corta edad, su impacto en el mundo y en la espiritualidad de los jóvenes fue inmenso. Carlo Acutis es considerado el patrón de Internet, ya que fue el primer santo en tener un perfil en Facebook, a través del cual difundió el testimonio de su profunda fe. Su amor y veneración se extienden a millones de fieles en todo el mundo, y los signos que realizó durante su vida y después de su muerte son innumerables. Un evento extraordinario ocurrió, por ejemplo, el 23 de enero de 2019, cuando se encontró su cuerpo incorrupto durante el reconocimiento canónico de sus restos mortales. Su cuerpo, vestido con ropa sencilla de un joven de 16 años, con zapatos deportivos y un chándal, fue expuesto al público como un signo tangible de la gracia divina. En los últimos días de su vida terrenal, la madre de Carlo, Antonia, le sugería con frecuencia que pidiera a Jesús que realizara milagros eucarísticos similares al del anciano, para que la presencia de Jesús en la hostia consagrada fuera evidente para todos. Así que, 10 días después de su muerte, en México, en Tíxtla, ocurrió un increíble milagro eucarístico. Poco después, dos milagros eucarísticos más se repitieron en Polonia, en Sokolka y Legnica. Expertos eminentes han estudiado y analizado estos milagros, constatando, después de exámenes exhaustivos, que la hostia consagrada se había transformado en tejido cardíaco humano en los tres casos. Además, el 12 de octubre de 2013, en la iglesia brasileña de San Sebastián, se estaba llevando a cabo una bendición con una reliquia de Carlo Acutis, un trozo del pijama manchado de sangre con el que el joven Beato había dormido poco antes de morir. Durante esta ceremonia religiosa, Mateus, un niño brasileño de seis años afectado por una malformación pancreática, una terrible enfermedad que le impedía comer y beber normalmente, estaba participando en la función. Su salud era precaria, la enfermedad había debilitado su cuerpo al punto de temer por su vida. Cuando llegó su turno de tocar la reliquia de Carlo Acutis, su abuelo le sugirió pedir una gracia. Y así lo hizo Mateus. Al regresar a casa, de manera completamente inesperada, el niño dejó de vomitar después de comer, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Los exámenes diagnósticos posteriores revelaron que la malformación que afectaba al páncreas del niño había desaparecido por completo. El páncreas de Mateus había vuelto a la normalidad y recuperado todas sus funciones. En poco tiempo, Mateus recuperó el peso perdido y se recuperó por completo. Esta curación instantánea, completa y duradera, fue considerada inexplicable por la consulta médica de la Congregación de las Causas de los Santos. Pero este no es el único milagro realizado por la intercesión de Carlo Acutis. Son muchas las personas que han acudido a él en busca de su intercesión, como la madre del pequeño Pietro Esquiliro, quien fue testigo de un evento extraordinario. Pietro Esquiliro nació el 25 de enero de 2002 con una grave condición de salud llamada hidrocefalia. Una enfermedad caracterizada por la acumulación de líquido cefalorraquidio en el cerebro, que puede causar daños neurológicos y problemas físicos. A los tres meses de edad, Pietro se sometió a una complicada cirugía para implantar una válvula cerebral y aliviar la presión causada por la acumulación de líquido. Sin embargo, a pesar de la intervención, su condición seguía empeorando. El líquido cefalorraquidio continuaba acumulándose, poniendo en riesgo su vida. La madre de Pietro, Antonella, comenzó a orar intensamente por la intercesión de Carlo Acutis. Visitó la tumba de Carlo en Asís y ofreció sus oraciones con fe y esperanza. Un día, mientras Antonella estaba rezando frente a la tumba de Carlo, sintió una fuerte sensación de paz y una voz interior que le decía que todo estaría bien. Tuvo fe en que la curación de su hijo vendría a través de la intercesión de Carlo. Después de algún tiempo, durante una visita médica de control, se descubrió que el líquido cefalorraquidio en el cerebro de Pietro había disminuido significativamente. Los médicos quedaron sorprendidos y dijeron que era un evento médico sin explicación racional. La curación de Pietro fue considerada un milagro por la consulta médica de la Congregación de las Causas de los Santos. Se determinó que no había una explicación médica o científica para la mejoría repentina de su condición. Este evento confirmó la poderosa y milagrosa intercesión de Carlo Acutis en la vida de Pietro. El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco oficialmente reconoció la realidad de los milagros, confirmando así la santidad de Carlo Acutis y anunciando que pronto se convertiría en santo. La vida de Carlo Acutis realmente fue bendecida por la santidad. Desde pequeño, mostró una fe profunda que también contagiaba a sus seres queridos. Realizó innumerables obras de caridad durante su breve existencia, y después de su muerte, los signos de su presencia se multiplicaron. Cada vez más personas confían en sus oraciones, y se leen cada vez más testimonios de hombres y mujeres que han recibido gracias a través de su intercesión. Carlo Acutis es un santo para la generación de los millennials. Un santo joven y moderno, que logró entrar en los corazones de los fieles de todo el mundo en poco tiempo. Su testimonio de vida nos recuerda que la santidad no tiene edad, y que incluso los jóvenes pueden vivir una vida llena de fe y amor por Dios. Al acudir a él, podemos encontrar consuelo e inspiración para nuestra propia vida espiritual. Carlo Acutis nos invita a vivir nuestra fe de manera auténtica, a difundir el amor de Dios a través de los medios de comunicación modernos, y a servir a los demás con generosidad y compasión. El testimonio de Carlo Acutis nos demuestra que la fe no es solo un conjunto de dogmas y reglas, sino una relación viva y personal con Dios. A través de sus experiencias de milagros e intercesiones, se nos muestra que Dios está presente en nuestra vida diaria, que escucha nuestras oraciones y que desea nuestro bienestar. En una época en la que la espiritualidad a menudo es descuidada o relegada a un segundo plano, testimonios como el de Carlo Acutis nos recuerdan la importancia de alimentar nuestra fe y cultivar una relación personal con Dios. Nos instan a buscar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Los testimonios de fe también son una poderosa herramienta para evangelizar y difundir el Evangelio. A través de las historias de personas como Carlo Acutis, podemos mostrar al mundo la belleza y la verdad de la fe cristiana. Sus experiencias de milagros, conversiones y sanaciones, nos muestran que el poder de Dios es real y que la fe tiene el potencial de transformar la vida de las personas. Queridos hermanos y hermanas, que el testimonio de Carlo Acutis siga inspirándonos y guiándonos en nuestro camino de fe. Que Dios los bendiga. Amén.